Ha llegado un momento especial. Queremos hacer un homenaje a nuestros compañeros, colegas que ya no están con nosotros. Pero no queremos ponernos tristes. Los actores, cuando un colega, una actriz, un actor nos deja, nosotros los actores aplaudimos. No nos gusta llorar. No nos gusta llorar su muerte, sino que queremos celebrar su vida. Celebremos con música. Vamos a presentar la sensibilidad de la compositora y violonchelista creadora de tanta hermosa música para el teatro, como Los Ojos Rotos, Mi Joven Corazón Idiota, para series de televisión como Cárcel de Mujeres, Geografía de un Deseo, Volver a Mí. Y también para el cine, en Bombal y Padre Nuestro y muchísimas más. Para celebrar la vida de todos los socios de Chile Actores, que en algún momento partieron y que seguro están disfrutando esta premiación en algún lugar cerca de las estrellas, dejo con ustedes a la gran Ángela Acuña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!